Compra tus monedas de Play, Xbox o de lo que quieras en fifacoin.com Elige tu plataforma, elige la cantidad de monedas que quieres Elige tu método de pago, utiliza el código PUMUS para tener descuentazo Y disfruta de esas monedas Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a, recordando la primera carta de cada Toti en FIFA Vamos a ver los Toti que hoy, por cierto, estarán todos, ya por fin los 11 A falta de mañana, supongo, viernes, que saldrá el de la votación Que bueno, imagino que todos sabremos cuál es Yo he apostado por uno y os lo voy a traer Porque es el que creo que más gente ha votado Era el que más factible era que saliera No porque lo hiciese mejor, sino porque el FIFA manda en estas votaciones Así que como el FIFA manda, el jugador que más de esto, pues lo veréis luego Bueno, vamos a recordar todas las cartas Bueno, todas no, la primera de cada Toti y los Toti de ahora Ya sabéis que si queréis chandals, equipaciones, camisetas, lo que queráis En la descripción tenéis la mejor página Así que sin más dilación, vamos a ver esas cartas Bueno chicos, vamos a empezar con la primera Y vemos esta gran diferencia en DGA Empezó con su primera carta en el Atleti con 78 de media Ya tiene 91 su carta normal, por lo tanto ha subido 13 puntos Y bueno, creo que este año es el mejor portero quitando iconos, ¿no? Porque está por encima de Neuer, está por encima de todos De Oblak, de todos Y tiene el Toti, que bueno, yo no digo que sea el más merecido Porque la verdad es que no Después del Mundial pues fue bastante lamentable Para nosotros, sobre todo los españoles Pues nos jodió bastante el Mundial que hizo Pero bueno Bueno chicos, ahora vamos con el segundo Y es ni más ni menos que Sergio Ramos El cual pues era lateral derecho Sí, en FIFA 10 era lateral derecho Ya estaba en el Madrid Básicamente El ritmo, pues bueno, fijaos que no dista mucho El Toti de su primera carta El ritmo solo cambia dos puntitos El tiro la verdad que estaba en la mierda Mira que Ramos pues tira la falta bien Y tiene buen tiro, pero bueno El pase increíble ahora mismo Ahora con ese 89 de pase Espectacular 75 tenía antes Que bueno, estaba decente De cabezazo 88 Que pone físico pero antes era cabezazo 88 La verdad que bastante, bastante sano Defensa 84 Para un lateral derecho Defensa 84 Era la hostia Y buen regate 79 Bueno chicos Ahora ya vamos a uno de los cambios tochos Además le han puesto el ban No sé El ban de De banet De furgoneta Van Dijk chicos Era plata Jugaba en el Groningen Y la verdad que el cambio ha sido brutal De hecho Es que ahí En esa foto Tal y como la ves Parece bajito Luego es un tochaco Pero esta carta de Van Dijk Madre mía Que espectáculo Este de MCE De MC De MCE Me gustaría Esta Van Dijk Totti Espectacular Los cambios pues no los vamos a comparar Porque compararon plata Que no era Chetado en aquella época Bueno chicos Ahora nos vamos a por el Faker Que está haciendo así Bueno Cositi Cosoto Tenemos a Varane Totti Varane Totti Que se podría convertir en el central Por excelencia del competitivo O sea Cuando veamos torneos de estos Que se hacen el equipo que quieren Los jugadores profesionales Yo creo que Varane Va a ser 100% El central que va a estar En todos los equipos O sea Es espectacular 90 de ritmo 70 de tiro Es indiferente 82 de pase 92 de físico 97 de defensa Y 88 de regate Vamos a por el Cositi de Marcelo Porque fijaos que diferencia De cuando estaba rapao Ahora era Cositi Y era medio izquierdo Chicos Mucha gente no lo recordará Pero Marcelo Era medio izquierdo De hecho Creo que estaba de medio izquierdo Marcelo Y también estaba de medio izquierdo El otro El Robinho Creo eh No me lo hagáis mucho por acá Pero creo que era así La verdad que bueno Pues tenía bastante defensa Para ser medio izquierdo Y ser un oro de 80 Tenía un buen ritmo Muy buen ritmo 86 El tiro en la B Para ser un medio izquierdo 80 de pase Que la verdad Muy bien El regate Que debería de tener más En aquella época Marcelo ya era muy regateador Y muy técnico Así que bueno No estoy de acuerdo Con ese regate Físico O bueno Físico no Que es cabezazo 64 Es normal De hecho Ahora tampoco tiene Buen cabezazo Sinceramente Y la carta Toti Pues bueno El mejor extremo izquierdo Posiblemente De todo el juego No El mejor no Pero la verdad Que espectacular De extremo izquierdo Este hombre Aunque el tiro 81 Pero bueno Bueno chicos Vamos con otro Que ha dado un cambio Brutal Ya sabéis que Kanté Pues fichó Por el Chelsea Proveniente De el Lo diré Del Leicester La verdad Se la sacó En el Leicester Y se la está sacando En el Chelsea El que no se la está sacando Es el Chelsea Básicamente Pero bueno Cartata de Kanté 90 de ritmo 89 de tiro 94 de pase 94 de regate 96 de defensa Y 94 de físico Fijaos Su carta Del Caen De plata El cambio Ha sido brutal Porque ha sido Muy brutal No estaba mal De ritmo 74 de ritmo No estaba mal El físico Y la defensa No eran espectaculares Tenía un regate Decente Eso que Kanté Tampoco es que sea Ahí de hacer 30.000 regates Pero bueno Él sale ahí Con su balón Y la verdad Que cuando decide Esquivar jugadores Y hace la carrera Esa Es espectacular Fijaos que la cara No le ha cambiado O sea No sé cuántos años Tendrá esa foto Pero de esa foto A esta No ha cambiado Nada Ni ha envejecido Ni ha rejuvenecido Ni nada O sea Es increíble Kanté Se siente igual De hecho Fijaos La marca de los pómulos Tiene la misma marca O sea Es impresionante Increíble No sé Es algo Es algo que me ha parecido Espectacular Al ver esa carta Porque digo Es que no ha cambiado Tío Sigue siendo Kanté O sea Es igual Es idéntico La gente cambia Tío Kanté no Kanté se mantiene Por los tiempos Ahí Siempre igual Ahora vamos Con otro Que también estaba En FIFA 10 Y es ni más Ni menos Que Lukita Modric Con 81 De media Una carta Bastante utilizable Bastante decente Aunque el tiro Era un poco Pero bueno 81 de ritmo Que está bien 75 de tiro Es lo que no me gusta Para ser MCO Para pegar esos petardazos Aunque también quiero recordar Que en FIFA 10 Cualquier jugador Podía meter un longshot O sea Hasta el portero Te podía hacer un longshot Y reventar al portero rival Así que Cuidado 84 de pase La verdad que muy bien 86 de regate O sea Ya tenía muchísimo Regate Modric Defensa y cabezazos Poquitos Porque bueno Era SMCO O sea Ahora SMC Pero antes era MCO No tenían que ponerle Defensa Y cabezazo Pues bueno Modric La verdad que de cabeza No es que sea La divina papaya Pero fijaos ahora Su carta Totti Todo 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 Más De 90 90 O más Bueno vamos a por uno De los cambios Brutales Brutales De bronce En el genk A Totti En el City El señor Kevin De Bruyne Las estás de la de bronce Ni las vamos a mirar Porque un bronce Ya sabéis que bueno Habían bronces chetaos En fifas anteriores Hasta el 13 Creo que habían bronces Que cuidado Pero bueno Vamos a hablar del Totti Espectacular Creo que le podrían haber puesto Un poquito más de ritmo Yo creo que si hubiesen llegado Al 90 hubiese estado bien Pero claro No le han subido Tanto el ritmo Como a Modric Y la verdad que bueno Pues espectacular el pase 99 96 de tiro Madre mía Te mete un trallazo Y te hunde el pecho 96 de regate 78 de defensa Ya sabéis Es MCO Y por eso no le van a subir Tanto la defensa Y 92 De físico La verdad que tiene que ser Espectacular Tiene que ir de lujo Este Kevin De Bruyne Yo tengo el FUTMAS Y me parece un abuso Esta tiene que ser El reabuso de la hostia Pero de la hostia santa Bueno chicos Vamos a una de las proyecciones Más bestias Que puede haber habido en FIFA No sé si ha habido alguna más bestia Bueno hubo una vez Un bronce que subió 18 puntos de media Kylian Mbappé FIFA 17 FIFA 19 Impresionante Le cambiaron hasta el nombre Decidieron pasar de llamarle L'OTAN A Mbappé Que queda mejor Es más swagger Y tiene esta celebración De Pam Llevamos lo de París Vente conmigo Kylian vente conmigo Yo te voy a arropar bien Te voy a coger Y te voy a querer Tiene una carta Normalita de plata De hecho era encima No básica O sea era básica Ritmo 81 Pero bueno Fijaos ahora 99 de ritmo 96 de tiro 92 de pase 97 de regate 54 de defensa No la suda Es extremo derecho Y 90 de físico Esta carta Es la hostia Ya sabéis que bueno Mbappé normal Te puede destrozar Mbappé Te puede destrozar Mbappé de la Champions Te puede destrozar Y este Te va a destrozar Esto ya no es un Te puede Esto es un Te va Si lo tienes en contra Aprieta el culo Y que sea Lo que quiera Pero ahí lo dejo Cartaza Cartaza La de Mbappé Y bueno La diferencia Abismal Bueno chicos Ahora es el turno De Lionel Que como podéis ver Era extremo Derecho En FIFA 10 Con 91 de media Messi Bueno Este sube 8 puntos Tenía muy buen ritmo Era la re hostia Tenía muy buen tiro También El pase Decente Se ve que En FIFA 10 Aún el pase No era de dar tantos pases Era más de marcar goles Luego Un regate Espectacular 96 La verdad Que se vinieron arriba Yo creo que le hubiese puesto 93 94 Porque es que Ya le ponía No porque no lo tenga Sino porque le ponías Demasiado pase Porque creo que sacó Tres cartas especiales En FIFA 10 Messi Y la verdad que Bueno Espectacular Creo que acabó Con 94 de media Pero bueno Espectacular Pero es que la del Toti chicos 97 de ritmo 99 de tiro 98 de pase 99 de regate 45 de defensa Tiene menos defensa Ahora que De aquellas Fijaos eh Una carta de 99 Contra una carta de 91 Tiene menos defensa Es lo que hay Y el físico 85 Porque Como lo consideran chiquitito Y como Pelé dice Que solo tiene una pierna Que no remata de cabeza Que solo tiene un regate Pues bueno Pues por eso Le han costado poco físico Será por Pelé Cartaza la de Messi Y la de FIFA 10 También que la tuve Aquí tengo un problema La cara de loco Que tiene Cristiano En esa foto Es impresionante O sea Tiene cara de De poseído Tiene los ojos así Bueno FIFA 10 Extremo derecho 93 de media La carta era espectacular También la tuve Lo ponía de extremo izquierdo Ponía a Messi por la derecha Y a Ronaldo por la izquierda Lo tuve Espectacular carta 92 de ritmo 89 de pase O sea 89 de tiro 79 de pase 93 de regate Tenía menos regate que Messi 64 de defensa 88 de físico Ya sabéis que en aquella época Pues Cristiano Los saltos aquellos Que daba y volaba Y remataba por encima Todo el mundo Cuidado Y la de este año Pues bueno Pues ahí está 97 de ritmo 99 de tiro 95 de pase 98 de regate 50 de defensa Y 95 de físico La verdad que es Una carta preciosa Hermosa Y muy bonita Y ahora vamos a ir Con el Toti Número 12 El que creo yo Que va a salir Yo creo que todo el mundo Lo cree Mucha gente votó A este Toti Así que yo creo que va a ser este Y vamos a ver Como podéis ver El Toti Número 12 Va a ser Pogba casi seguro He visto votaciones por ahí Y en todos lados Pogba, 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 Pogba Y fijaos el cambio chicos Yo creo que tendrá de media 95 O por ahí Ahora su carta ahí Creo que tiene 89 O 90 No sé Bueno 95 le daría yo Y luego los stats Quiero que me los pongáis En los comentarios ¿Vale? O si queréis Por Twitter Pues hacéis una captura De la carta Lo escribís ahí Con el pain Y me lo pasáis Fijaos el cambio Si le ponen 95 Sería 40 puntos Pero es que Pogbity Ahí era Pogbity Y ahora tenemos A Pogboom Impresionante La evolución De las cartas Fijaos que empezó En el Manchester United Y ha vuelto Al Manchester United Ahora la verdad Que Pogba Pues se la está Sacando un poquito La verdad Está haciendo mejor temporada La verdad Que Pogba Bastante bien Y ahora vamos a ver Como queda el equipo Con las cartas antiguas De ver lo que habéis visto Estos días De Totti 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 A ver como era El equipo de los Totti Cuando empezaron Bueno chicos Pues aquí podéis ver El equipo de los Totti Cuando empezaron Dejé a 78 de media En portería Varane Con 76 de media Hace link Porque es del Atleti Esa carta Lógicamente Luego tenemos a Sergio Ramos De lateral derecho Que hace el strong link Con Varane Tenemos a Van Dy Que ahí pobrecito Solito No hace link Con nadie Pero bueno Es lo que hay Los he colocado así Y es lo que toca Tenemos a Marcelo De lateral izquierdo Pero es Medio izquierdo Modric Es MCO Y lo tenemos De MC Que ahora es MC De Bruyne De segundo delantero Y ahora es MCO Kanté Que era MC Y ahora ha salido Creo que de MCD Tenemos a Mbappé Iba a decir a Lotan De extremo derecho Y era extremo derecho No Era extremo izquierdo Perdón Left wing Era extremo izquierdo Luego tenemos a Cristiano Ronaldo Que era extremo derecho Y está de delantero centro Y tenemos a Messi Que era extremo derecho Lo hemos puesto de extremo izquierdo Y ahora es segundo delantero Chicos Así que así quedaría La plantilla Con los inicios De los Totti En FIFA Espero que os haya gustado mucho el vídeo Espero que dejéis un pedazo de like Que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos chicos Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! Video sin audio ¡Gracias!